otro grupo de personas. Cuatro detenidos ya en Bower, ¿habría más implicados? En principio hasta el momento son cuatro de las personas detenidas, tenemos dos personas prófugas, una menor de edad de 17 años, imputada por el mismo delito pero en libertad, y se está investigando también la conducta de dos funcionarios policiales que habrían presenciado en principio las amenazas iniciales que dispararon este hecho de secuestro coactivo del día miércoles.